¿Qué es Marta Guerrero? Buenas tardes, estamos aquí con Marta Guerrero, corredora de ASIC Frontrunners, trabajadora y madre de seis niños. Comentamos esto porque es sorprendente que Marta consiga sacar tiempo para entrenar con todo lo que tiene que hacer. Hola Marta. Hola. Has pasado unos días en los 100 kilómetros del Sahara, carrera por etapas, tres días, en total han sido seis de aventura. Cuéntanos un poquito cómo han sido estos 100 kilómetros del Sahara. Pues han sido duros, pero muy disfrutados. La verdad que como no era mi primera experiencia en el desierto, pues sí que venía bastante mentalizada para lo que venía a correr. Me ha resultado más duro de lo que esperaba, pero he disfrutado más de lo que me esperaba también. He tenido una buena gestión de carrera que me ha ayudado a no sufrir más de la cuenta y a disfrutar mucho la entrada en meta. Cuéntanos un poquito cómo han sido las distintas etapas, porque el primer día eran 15 kilómetros, el segundo 35, el tercero 50. Cuéntanos un poquito cómo has vivido cada una de las etapas. Pues a ver, la primera etapa que para los corredores fue completamente nocturna. Me daba un poco de miedo lo de estar, porque es una carrera individual, o sea que puedes ir con alguien o no. Y me daba un poco de miedo lo de estar corriendo sola por el desierto, 15 kilómetros. La distancia era corta. El tramo más duro de dunas era solo al principio, con lo cual la verdad que la primera etapa se me hizo bastante llevadera. Acabé muy bien, con buen tiempo y muy bien de fuerzas y de piernas, o sea que muy bien. Y la segunda es la que a mí me ha resultado más dura, de eso que era menos distancia. Eran 35 kilómetros, la última eran 50. Pero la de 35 kilómetros yo no sé si me la esperaba un poquito más liviana. Se me hizo muy pesada por la arena. Más corredora a lo mejor, ¿no? Sí, era muy pesada de arena, tenía más kilómetros de arena de lo que yo me esperaba. Hacía muchísimo calor. Y hay que decir que unas dunas en el kilómetro 20 que nos hicieron polvo a todos. Unas dunas que, bueno, era casi imposible correr, bajando a lo mejor, pero subiendo no. Y era en la hora del día de más calor. Eso me hizo bastante pesada la... La segunda etapa, hasta el kilómetro 25, que hubo el último avituallamiento, se me hizo larga. Pero luego, pues como pasa de estas veces, que vi que ya llegaba al final, que me veía alguien, y me vine a ver arriba y continué corriendo, o sea que muy bien. Y la última etapa se me dio fenomenal, y eso que era la más larga, porque yo soy una persona muy mental. Yo iba súper concentrada y era muy mentalizada. Entonces, si a mí me dicen, tienes que correr 50 por el desierto, correr 50 por el desierto. A lo mejor me dicen que ya no es 50, es 51 y ya me reboto. Entonces, iba mentalmente muy fuerte, creo. Creo que soy una mujer fuerte y sabía que lo podía hacer, entonces era todo cuestión de gestionar bien el tema de la hidratación, de nutrición en carrera, y creo que ese es el punto en el que la anterior experiencia que yo tuve en el desierto del año pasado no hice bien. Y este año puedo decir que lo he hecho muy bien y estoy muy contenta. Si hay que decir que nosotros te vimos en carrera, iba súper concentrada, no tenía ningún momento de debilidad, ni, hombre, cansancio, pues porque la carrera es un ultra. Pero no, muy bien, me he encontrado fuerte y muy capaz en la carrera. ¿Ya habías hecho anteriormente carreras por etapas? Sí, 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 he hecho varias. La más dura que hice fue el año pasado en el desierto también, que era un reto de mi equipo, que es Asi Sunrunner, en Dubái, que fueron 180 kilómetros en cuatro días por un terreno mixto, primero desierto y luego montaña. Y creo que es la cosa más brutal que he hecho en mi vida, que no volveré a repetir, os lo juro. Pero sí, luego algún ultra de 100, pero eso sin etapas en el mismo día también. Sí, a eso me refería, ¿qué te han parecido? ¿Te gustan las carreras por etapas? Sí, o sea, esto es como, es un poco como los partos en las mujeres, yo siempre juro que no voy a repetir y luego repites. Porque se sufre mucho en el momento, pero luego la satisfacción es tan enorme que enseguida ya te pica el cosanillo y quieres volver a correrlas. Cuando además ya has completado un reto siempre quieres llegar a algo más. Buscar otro más. Bueno, yo soy así por lo menos. Y cuéntanos, imagino que tendrás un montón de momentos en la retina de estos días en los 100 kilómetros del Sáhara. Si te tuvieras que quedar con algún momento de estos días, ¿cuál sería? Pues con algunos paisajes que he visto que me daban muchísima paz. Se me olvidaba el cansancio y se me olvidaba porque ibas corriendo, trotando y mirabas a todo alrededor que no había, a lo mejor en momentos que estaba completamente sola. Y me alegraba de estar ahí, a pesar de estar cansada, sudando, con muchísimo calor. Estaba contenta de estar ahí porque lo que me rodeaba era una pasada de bonito. Y luego me quedo con gestos de voluntarios, incluso de los locales, de Túnez. Había en concreto un chico que iba pasando en un cuarto. Yo creo que era policía de aquí, no lo sé. Pero como nos vio tantas veces en carrera a lo largo de estos tres días, al final era como uno más y me llamó la atención en el último día como me estuvo esperando en cada alto. Y me iba animando, me aplaudía y no me conocía de nada. Y era un señor que iba ahí en su cochecito y me quedo con eso, con el cariño de la gente y con la belleza de los paisajes. Y bueno, anima, porque es verdad que en los 100 kilómetros del Sáhara había tres distancias. Que eran corredores, marcha nórdica y caminantes. Realmente yo creo que donde más mujeres había era en marcha nórdica. Porque en las otras categorías... En corredores éramos muy poquitas mujeres. Creo que lo conté, éramos un 10% o un poco menos de un 10% de mujeres. Una proporción bastante desproporcionada. Efectivamente. Y se puede, ¿eh? Anima desde aquí un poquito a... Bueno, de hecho yo gané a varios hombres, ¿eh? Sí, sí, hay que decir que además has hecho segunda de la general, primera española. O sea que está muy muy bien. Pero, ¿qué nos dirías a todas las chicas que no terminamos de animarnos y que estamos... Pues a mí por ejemplo me sorprende mucho. Yo tengo compañeras que entrenan muchísimo. Pero luego a la hora de apuntarse a carreras y apuntarse a retos les da muchísimo miedo. Y preparadas están de sobra, pero no sé por qué. Como yo el consejo es que empiecen poco a poco. Tú no puedes empezar con un ultra si nunca has competido. Pero mi experiencia, porque yo empecé de cero, como todo el mundo, y empecé bastante mayor. Mi experiencia es... No estoy de acuerdo con eso de que no hay límites. Creo que todos tenemos un límite. Pero es que está mucho más lejos de lo que pensamos. Entonces, bueno, es implorando poco a poco. Cuando te sorprendes habiendo conseguido algo que pensabas que no ibas a ser capaz. En ese momento hay un punto de inflexión, para mí mentalmente, es como... Ostras, ¿qué he podido hacer esto? Pues voy a intentar lo siguiente. Si no sale, no pasa nada. Porque yo creo que todos tenemos límite. Pero no hay que tener miedo. Porque el límite está muchísimo más lejos de lo que pensamos. Pues muchísimas gracias, Marta. Ha sido un placer compartir estos días contigo en el Sáhara. Igualmente. Y nos vemos por las montañas. ¡Gracias!